Chela Rivas Tony Dark Eyes Hoy me encuentro en algún lugar Donde el sol calienta mi cuerpo Solo quise el tiempo parar Fui para ti, tú para mí Sin secretos Si te vuelvo a ver No me detendré Para decir, decir lo que yo siento Y sonriendo verte un momento Y decir que sin ti estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Hoy sinto amor Corazón Corazón Siento que estoy tocando el sol Hoy sinto amor Tu calor Lo siento Estoy tocando el sol Con el tiempo podré escapar El recuerdo de un último beso De tus besos baby Y mis manos reclamarán De tu cruel corazón Un fragmento Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver No me detendré Para decir, decir lo que yo siento Y sonriendo verte un momento Y decirte si sí Estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Hoy sinto amor Corazón Siento Que estoy tocando el sol Hoy sinto amor Tu calor Lo siento Estoy tocando el sol De tu очередь Jesús Dad soy Fää P D Pon Os Os Les Os 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 Os